Eh, estamos, nos invitamos a planear, porque de alguna manera lo que sucedió el día de hoy viene a ser una noticia importante para el municipio de Tragmoyo, como un municipio que estableció desde el inicio de la administración un compromiso muy puntual en el combate contra la autoridad. Nosotros dijimos hace un año, cuatro meses, que la ruta jurídica que íbamos a seguir, en contra de las anteriores autoridades municipales, por todas las torpelías y por todas las irregularidades que encontramos cuando entramos al gobierno, iban a llegar a sus últimas consecuencias. Dijimos hace un año, cuatro meses, que aunque no había antecedentes en nuestro estado al respecto, nosotros, eh, consideramos que había elementos suficientes para que más de algún funcionario público desde el mundo terminara la cárcel para empezar el presidente municipal. Cuando nosotros hicimos estos señalamientos, cuando fijamos esta postura, eh, no, sin parte de razón, muchos medios y yo creo que mucha gente consideró que lo que íbamos a hacer era presentar las denuncias para salir la voto y que con eso íbamos a cumplir, que no iba a pasar nada. Esa fue la percepción generalizada. Insisto porque esa ha sido la historia de Calixto, eh, desafortunadamente este país, la historia de la actividad. Pero nosotros también dijimos que este iba a ser una ruta de resistencia y no de velocidad, y que no íbamos a ser de ninguna manera cómplices por misión en los asuntos que estábamos denunciando. Iniciamos este proceso a través de la Unidad de Fiscalización y Transparencia, en ese momento encarazada por Maestro Garaes, hace un año y cuatro meses. Eh, presentamos en total, el día de hoy, ocho denuncias penales. Desde delitos relacionados con custodia, guardia de documentos, reculados, desvío y aprovechamiento, indebido a atribuciones, ejercicio indebido en servicio público, falsificación de documentos y pagos indebidos. Involucraban estas denuncias a diferentes áreas de la administración municipal. Desde donde salió la mayor administrativa, el COMUDE, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, el DIC Municipal, el taller municipal, la tesorería y por supuesto al presidente municipal. Se denunciaron en estas ocho denuncias, eh, que cerca de quinientos millones de pesos fueron ejercidos o erogados de manera irregular durante la pasada administración. Y después de una ruta muy larga, finalmente, eh, queremos decir que estamos muy satisfechos y reconocidos con el trabajo que en los últimos días, eh, pudo concretar la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría de Justicia de Estado, y con el trabajo, eh, realizado en estos días, por el, pues, el juez, eh, licenciado Jesús Salvador Rivera, claro, juez decimotenciado de lo penal, en Cuervo Común, porque el día de hoy queremos decirles que hace apenas unos minutos, eh, hace unas horas, eh, ya, fue, eh, quitada una orden de aprehensión contra el ex tesorero municipal de Tajo Mundo, lo cual viene a constituirse en el primer caso de la historia de Jalisco, de un funcionario público, de un exfuncionario público al que se elegía una orden de aprehensión por hacer mal uso de los recursos públicos. El delito por el que se le está acusando es el desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en su modalidad de pago indebido establecido en la artículo 152, tracción quinta del Código Penal del Estado de Jalisco. Se le acusa de haber pagado indebidamente la cantidad de 78 millones 286 mil 185 pesos. Y después de todo este proceso se llega a este punto que, insisto, no tiene un precedente y que en un momento en Jalisco en el que se están denunciando tantas y tantas irregularidades en el manejo de los dineros públicos, nos parece que el anuncio que hoy se está dando desde el Poder Judicial tiene una gran relevancia, porque esto nos permite sostener que los señalamientos que nosotros hicimos de corrupción y de manos maneras no son ya dichos de un servidor o del gobierno de Tlacotu. Aquí esto ha seguido una ruta muy larga. Para empezar, se han señalado las irregularidades por parte de la Auditoría Superior, se han confirmado con el Congreso del Estado. Ya el tema lo proyectó la Procuraduría General de Justicia. Y hoy el Poder Judicial nos da la razón. Lo que quiero dejar claro es que nuestros señalamientos, en el sentido de que los funcionarios que todavía no funcionan, cabezados por el expresidente Antonio Tatengo, son una banda de ladrones. Y que hoy el Poder Judicial está confirmando uno de los ocho asuntos que tenemos en el proceso. Pero con ese simple asunto, con el primer funcionario, creo que se da un paso muy importante para llegar hasta el final y hasta las últimas consecuencias de este asunto. Evidentemente, sigue todo un procedimiento jurídico nuevo. Que yo quisiera pedirle a nuestro abogado, quien ha llevado este asunto, pudiera explicar para que ustedes tuvieran todos los elementos para saber qué sucede a continuación. Que pudiera hacer uso de los micrófonos para poder dar los detalles técnicos y yo al final con el tiempo y muchas historias usadas. O cual, ¿qué es el problema? Muchas gracias.